diariamente se atienden los temas de seguridad y aunque a nuestros adversarios neoliberales y conservadores les revuelva el estómago del coraje en veracruz se demostró que la estrategia de abrazos no balazos funciona abrazos a más de un millón de adultos mayores que mejoran sus ingresos en veracruz abrazos a 57 mil campesinos humildes que siembran y cosechan café veracruzano abrazos a 51 mil cañeros que mejoran sus ingresos abrazos con fertilizante que ya se distribuye en el campo jarocho abrazos a 257 mil jóvenes que construyen su futuro capacitándose para el trabajo abrazos a 479 mil jóvenes que no dejan la prepa el bachillerato porque tienen un ingreso mientras se mantienen en las aulas y no en la calle en resumen abrazos a quien más lo necesita en resumen la estrategia aquí en veracruz fue mejorar los ingresos de medio millón de personas que salieron de la pobreza entre ellas 200 mil de la extrema pobreza si abrazos no balazos funciona